Que quiero salir contigo, que si quieres ser mi novia, que si se sería un novio argentino. Señores, si nos pagan el billete de avión de ida y vuelta a los dos... Xoca, 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 xoca. Pregunta, Juana Malú, que si te ha afectado... Perdona, perdona, pero es que me hace gracia cada vez que te hago una pregunta, te pones en plan defensivo. Que si te animarías algún día a comer pez globo.